¿Sí se ha pedido? No, 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 no No, no, no Estaba chulando Se veía que estaba grabando No, no, no ¿Ya van a hablar tanto hoy? ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Estaba una pinche grandota y una chiquita Luego están dos chiquitas y esas pinche grandotas Eso blanquito Es gas ¿Eso sí es gas, no? El blanco sí, se prende hasta ahí arriba ¿Qué te dijo el ángel? Que ya venía, pero se le dijeron que era en la fábrica ¿Por qué venía? ¿Eh? ¿Por qué venía? El ángel, su hermano ¿Algo vero, no? Le dijeron que era en la fábrica Pero ya venía, pero le habían dicho que era en la fábrica ¿Mira? No, mami No, yo no estoy transmitiendo en vivo No, 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 no... ¿Norate? No, vamos no ¿Ves la abren? No, tomar una verga os voy a de... Ellos le abren para quitar presión ¿Quién? ¡NSBIDA! Los bomberos ahi esta mi pato, ahi esta la patria ya lo estan mojando viste? otra vez cuando ya sienten que ya se calienta ya abren otra vez si con un tanquecito haciendo reculero que te ponen al que le sientas al tanque prendido wey si esta mojando y lo estan abriendo y lo enfrían con secadito otra vez otra vez ya abren asi le sientan y no mames si llega hasta la por la cara de la tienda si hasta la por la tienda asi de sumadas las de dos las de lata de blanca ah no ah no ah no ah no no ah no no ah no ah no tu crees? ah no ah no ah no ah no ah 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 duro ah 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 Gracias.